¡Vamos! ¡A ver, a ver! ¿Cómo se salen ahí? ¿Muchas vistas? ¿Se vieron? ¡Escalamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Riquiín, puta chiques! ¡Oye, dice! ¡Yukaradarata, siwana, maratá, o aychun, siwana, por aceros caden, siwana, o aca-dí, que lance! ¡Yukaradarata, siwana, maratá, o aychun, siwana, por aceros caden, siwana, o aca-dí, que lance! ¡Escalamos! ¡Vamos! ¡Escalamos! ¡Escalamos! ¡Aquízo para ustedes! ¡Un vuestro querido! ¡Un saludo especial! ¡A la licencia, mi amigo! ¡Ronaldo Esperanza Rojas! ¡Al pasar tu puerta a siwana nos comía picada con siwana, ¡Trende mi as carta con siwana del coracucito! ¡Al pasar tu puerta a siwana nos comía picada con siwana, Y me saca confusión, por eso sí, por si o no Si o no, si o no, mi amigo, ayúdame a morir Si o no, eso Como vas a la gente ahí, como te ayúdame a morir Si o no, si o no, si o no, mi amigo, ayúdame a morir Un gran camino en tu lloro, Richard, bueno Richard, eso Al pasar tu puerta, si no andamos, no me ha picado, si no andamos, no me ha sacado, si no andamos, no me ha picado Si no andamos, no me ha picado, si no andamos, no me ha picado, si no andamos, no me ha picado Si no andamos, no me ha picado, si no andamos, no me ha picado, si no andamos, no me ha picado Si no andamos, no me ha picado, si no andamos, no me ha picado Si no andamos, no me ha picado, si no andamos, no me ha picado Si no andamos, no me ha picado, si no andamos, no me ha picado Si no andamos, no me ha picado, si no andamos, no me ha picado Si no andamos, no me ha picado, si no andamos, no me ha picado Si no andamos, no me ha picado, si no andamos, no me ha picado